hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer estas riquísimas galletas una receta súper fácil de hacer espero y te guste me acompañes a ver todo el vídeo comenzamos aquí te muestro los ingredientes para la masa voy a necesitar dos tazas de harina todo usos tres cuartos de taza de azúcar glass voy a agregarle también dos cucharadas de maicena o fécula de maíz como ustedes la conozcan voy a integrar las voy a ponerle 50 gramos de mantequilla sin sal y una pizca de sal le voy a poner tres cucharadas de manteca vegetal te recomiendo que la mantequilla y la manteca estén a temperatura ambiente también le voy a agregar dos yemas de huevo una cucharadita de vainilla y ahora sí con las manos bien limpias voy a comenzar a amasar la esto también lo puedes hacer con tu batidora de mesa si se te hace más fácil ya que revolvimos muy bien y tenemos así una mezcla arenosita yo le voy a ir agregando leche a temperatura la temperatura ambiente poco a poco y voy a continuar amasando la cantidad de leche que yo agregué fueron dos cucharadas soperas recuerden siempre de tener harina extra por si la masa se pone aguada ya que algunas harinas necesitan más líquidos que otras la masa la amasé por 10 minutos ya está bien suavecita la voy a poner en plástico y la voy a llevar a refrigerar por 30 minutos después de 30 minutos ya la saqué del refrigerador ahora voy a comenzar a hacer las galletas aquí les muestro este molde de silicona que voy a utilizar para hacerlas en forma de una flor ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes tengan en casa yo le voy a estar poniendo un poquito de azúcar glass al molde solamente para hacer la primera galleta ya después no va a ser necesario ponerle este es el tamaño de las bolitas que yo voy a hacer la ponemos en el molde y presionamos muy bien para que se forme la galleta ahora con mucho cuidado la desmoldamos y aquí se las muestro cómo quedó la verdad es muy fácil de hacer y quedan bien bonitas yo las voy a ir poniendo aquí en esta charola con papel encerado y así voy a continuar haciendo lo mismo en lo que hago estas hermosas y ricas galletas quiero darle las gracias a todas las personas que siempre me regalan un like que me dejan un bonito comentario que dios los bendiga hoy y siempre ya que terminé de hacer las galletas ahora con una cucharita me voy a ayudar para marcarles el centro si no tienen una cucharita como éstas lo pueden hacer con su dedo aquí tengo mermelada de fresa yo les voy a estar poniendo en el centro esta mermelada es horneable ustedes le pueden poner la mermelada de su preferencia de piña de durazno de guayaba o de lo que ustedes quieran la verdad estas galletas quedan súper bonitas y ricas ya tengo mi horno precalentando a 350 fahrenheit y las voy a llevar a cocinar por 20 minutos recuerden que cada horno es diferente ya cuando se miren así de las orillas doraditas quiere decir que ya están aquí se las muestro cómo se miran de adentro la verdad quedan súper ricas otra idea que te quiero dar si las quieres para la venta las puedes poner aquí en estas hermosas cajitas que son para poner galletas voy a acompañar estas ricas galletas con una taza de café espero y ustedes también se animen a prepararlas es una receta súper fácil de hacer si te gustó regálame un like y compártela muchísimas gracias que dios los bendiga hoy y siempre nos vemos en el próximo vídeo gracias